Un excelente día para todos. Espero que la estén pasando muy bien. Bienvenidos a su canal de ganadería bovina. En esta oportunidad vamos a hablar de una enfermedad muy importante en la producción lechera. Pero antes los invito a que se suscriban al canal y si el vídeo les gusta me den un like como apoyo a la labor realizada. Vamos a referirnos en este primer vídeo a la mastitis. Es decir, es la parte 1 de este tema tan importante. La mastitis es la enfermedad más común de las vacas lecheras, de las vacas especializadas en la producción de leche. Pero también es importante en las vacas tipo carne, donde se pierden cuartos mamarios, lo que trae como consecuencia terneros livianos al testete. El impacto económico de la enfermedad es inmenso, generando grandes pérdidas a los productores por la menor producción de leche, el costo alto de los tratamientos, el descarte de vacas de alto valor genético. La mastitis se define como la inflamación de la glándula mamaria o inflamación de la ubre. Esta enfermedad ha cobrado gran importancia debido a que a la vaca lechera se le pide cada vez más una elevada producción de leche. Y gracias a la genética se ha conseguido ubres muy desarrolladas, pero igualmente son ubres muy sensibles al ataque de todo tipo de microorganismos que producen infección. Y a esta infección el organismo de la vaca responde con la inflamación, apareciendo la mastitis. ¿Cómo se produce la mastitis? Hay muchos factores que inciden en la presencia de la mastitis, desde el animal, el ambiente y los microorganismos patógenos. Depende entonces la aparición de la enfermedad del número de microorganismos patógenos, de la frecuencia de contacto de la ubre con estos microorganismos, la patogenicidad del germen y la capacidad de defensa de la glándula mamaria de la vaca. Existe un contacto constante entre la vaca y los microorganismos patógenos y bajo situaciones de estrés de la vaca provocados por el medio ambiente, como construcciones inadecuadas, falta de limpieza, mal manejo por parte del personal, etcétera. Se produce una disminución en la inmunidad de la vaca que lleva a contagios y riesgos de infección. Por eso decimos que la mastitis es una enfermedad multifactorial. Hablamos de situaciones de estrés causados por muchos factores que disminuyen la resistencia de la vaca a la mastitis. Veamos cuáles son los más frecuentes. Enfermedades de carácter general, como claudicaciones o cojeras, problemas gastrointestinales, metritis. La edad de la vaca es importantísimo. A mayor edad los procesos curativos son más lentos. Hay más lesiones en los pezones. A mayor edad entonces hay más mastitis. La forma de la ubre. Ubres muy profundas, por debajo de la línea del corbejón, tienden a lesionarse más fácilmente y las lesiones llevan a la mastitis. El surco anobulbar. Aquí normalmente hay un depósito grande de microorganismos que pueden llegar a los pezones a través de la lluvia, de la escorrentía del agua, a través de la piel de la vaca y llega a los pezones y a la contaminación. Lesiones de la piel de la ubre. Viruelas, verrugas, heridas, como la que vemos en esta fotografía, llevan a que no se realice un ordeño completo por el dolor que se produce y entonces aparece la mastitis. La época de la lactancia. Es más fácil que se produzca mastitis en la primera y en la última semana de la lactancia, lo mismo que en la primera semana del secado. Las enfermedades metabólicas, como la cetonemia, el corrimiento del abomaso, la hipocalcemia, hacen que la mastitis aparezca con mayor frecuencia. Todos estos factores, en última instancia, lo que hacen es favorecer la invasión de la glándula mamaria por los microorganismos patógenos, que a través del canal del pezón llegan al tejido glandular y allí se multiplican, porque encuentran el medio adecuado para hacerlo. Hay dos formas de infección de la ubre. La primera de ellas es directamente de una ubre enferma a una ubre sana, con microorganismos contagiosos, y la segunda forma es la llamada infección ambiental, provocada por microorganismos que se encuentran en los sitios de alojamiento de las vacas. Por lo tanto, esta forma de transmisión depende de las condiciones de aseo y del clima. Veamos cómo es la primera forma de transmisión. Se presenta una ubre enferma con mastitis y una ubre sana. Y a través de los trapos, que en algunas lecherías se usan para secar las ubres y que no son desechables, se pasan los microorganismos patógenos a la ubre sana, o a través de las manos del ordeñador, o también mediante el equipo de ordeño, el cual no se desinfecta adecuadamente o se permite el reflujo de la ure. La segunda forma de transmisión es la ambiental, donde los microorganismos están en el ambiente, como en la paja de la cama o el cisco, la viruta, etcétera, lo que se use pues para la cama de las vacas, y de allí pasan a la ubre. También sucede la infección por la presencia de insectos, como moscas, especialmente la mosca doméstica, que sirven de vectores mecánicos a los microorganismos. Los principales microorganismos patógenos que actúan en la mastitis son los siguientes. Estrectococos, estafilococos, coliformes, colinebacterium, pseudomonas y las levaduras. Dentro del grupo de los estreptococos están especialmente el estreptococos agaláctico, el estreptococos disgaláctico y el estreptococos uberis. El estafilococos áureos es el más común, el corinebacterium piógenes y la pseudomonas aeruginosa. Muy bien, hasta aquí la primera parte del tema de la mastitis. En el siguiente video hablaremos de los tipos de mastitis, de la forma de diagnosticarla, de la prevención y el tratamiento. Así que los espero en la próxima entrega. No se la pierdan.